Podríamos resumir el activismo como que la información sea libre y happy hacking, disfruta de las nuevas tecnologías y busca explorar todas sus posibilidades. Bueno, el activismo es la aplicación de los conocimientos informáticos de los hackers a luchas sociales, en apoyo a causas sociales o a movimientos sociales. Y los hackers son simplemente personas apasionadas por la tecnología que tienen un conocimiento amplio y profundo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Un hacktivista es precisamente una persona con altos conocimientos de informática y de tecnologías comunicativas que los utiliza para causas sociales, para luchar contra injusticias, para luchar por alguna causa o en apoyo de algún movimiento social, utilizando básicamente herramientas informáticas y comunicativas. Pues depende del movimiento que apoye, evidentemente. Un hacktivista que se dedica a apoyar al movimiento ecologista, pues será una causa ecologista. Pero sí que comparten algo en la cultura hacker, que es la libertad de la información, la libertad de acceso a la información, la privacidad de los usuarios. Todas estas cosas que ahora nos preocupan de las nuevas tecnologías, porque las hemos dejado en manos de grandes empresas que solo buscan el beneficio económico, son las que preocupan a los hackers. Y es el nexo común de tener pasión por las nuevas tecnologías y por la libertad de la información y las oportunidades que puede ofrecer. Bueno, existen muchos tipos, dependiendo también de las herramientas que utilices y los niveles en los que utilices esas herramientas. Hay gente con un perfil más bajo que simplemente utiliza las nuevas tecnologías. Hay gente que desarrolla programas de software o que los modifica para adaptarlos a determinadas necesidades. Hay gente que crea totalmente sistemas, desde cero, programas software libres. Dependiendo de todos estos niveles, digamos, pues hay estos tipos de activismos.